Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar del instrumento de medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas puesto en marcha en 2018 por la Unión Europea. Como estamos viendo en esta serie de vídeos, las organizaciones internacionales gubernamentales y entre ellas la Unión Europea ponen en marcha diversos mecanismos para responder a las violaciones de sus valores, de los derechos que protegen o de su propio sistema jurídico. En este caso el objeto del régimen de sanción expuesto en marcha por la decisión PES 2018-1544 es doble. Por un lado contribuir a la labor de la Unión en la lucha contra la proliferación y el uso de las armas químicas y por otro contribuir a la puesta en marcha de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y su destrucción. Y como siempre os digo, antes de entrar de lleno en el mecanismo siempre es bueno retrotraernos en el tiempo para examinar el origen de estos actos. En este caso hemos señalado cuatro hitos fundamentales. El primero de ellos es la entrada en vigor de la Convención en 1997 y en ella se apoya la Unión en su estrategia de lucha contra este tipo de armas. Tras la salida de Corea del Norte del tratado en 2003 y problemas internos de la Unión, la Unión consolida una posición común mediante la aprobación de la Estrategia Europea de Seguridad y la adopción de la estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Como continuación de su esfuerzo de multilateralidad en este ámbito, la Unión lanza en enero de 2018 la Alianza contra la Impunidad del Uso de Armas Químicas, que reúne a 40 estados y a la propia Unión. Y qué mejor modo de lucha contra la impunidad que el establecimiento de un mecanismo sancionador propio contra este tipo de armas que apoye el esfuerzo multilateral. Para ello se establece la decisión PESC 2018-1544 del Consejo relativa a la adopción de estas medidas sancionadas. Siendo pues la Convención la norma internacional aplicada en la materia, la Unión no duda en remitirse a la misma para la definición de las armas químicas y en concreto a su artículo 2. De forma simplificada podemos afirmar que una arma química es una sustancia química que se utiliza para causar intencionalmente daños o la muerte por medio de sus propiedades tóxicas. Dentro de la definición de arma química también se incluyen aquellas municiones, dispositivos y otros equipos diseñados específicamente para convertir en arma las sustancias químicas tóxicas. En este caso podrán ser objeto de estas medidas sancionadoras no sólo las personas físicas o jurídicas sino también entidades y organismos, incluyendo agentes estatales y no estatales, que sean responsables, faciliten respaldo financiero, técnico o material, participen en la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, transporte, almacenamiento o traslado de armas, o que las usen o que participen en cualquier acto preparatorio para su uso. Igualmente todas aquellas personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que ayuden, animen o induzcan a otros a llevar a cabo las actividades anteriores o que se asocien a otros que las realicen. En estos casos y según la decisión podrán aplicarse dos tipos de medidas. La inmovilización de fondos y recursos económicos, la prohibición de puesta a su disposición o su uso en su beneficio ya sea directa o indirectamente. El Consejo ha ampliado por tres años el régimen de sanciones contra la proliferación y el uso de armas químicas hasta el 16 de octubre de 2026 y ha prorrogado las medidas restrictivas vigentes contra personas y entidades por un año más hasta el 16 de octubre de 2024. En la actualidad se aplican medidas restrictivas a 25 personas y tres entidades. Las personas y entidades que figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y además los ciudadanos y entidades de la Unión están sujetos a la prohibición de poner fondos, activos financieros o recursos económicos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar en el territorio de la Unión y transitar por él. Esto es todo por lo que se refiere al mecanismo de la decisión 2018-1544. Muchas gracias por su atención.